¿Qué es la butifarra de atún y tartar de remolacha? Os presentamos el siguiente plato, que es una butifarra de parpatana de atún y tartar de remolacha. La elaboración de la butifarra de atún, procedemos a hacer una butifarra tradicional, en este caso sustituyendo lo que podría ser la carne de cerdo por carne de parpatana de atún. La desmigamos, la adobamos un poco con sangre, un poquito de trufa, un poquito de aceite de oliva, un poquito de vinagre de jerez, lo pasamos por la picadora y lo que hacemos es embutirla nosotros con tripa de cerdo. Posterior a eso, la cocinamos a baja temperatura en el runner y por la noche lo dejamos oreando en la cámara durante aproximadamente unas 12 o 14 horas. Una vez ha pasado ese tiempo, racionamos nuestra butifarra y la guisamos en un fondo súper sedoso, súper meloso, que hacemos con el resto que nos ha sobrado de los huesos de la parpatana de atún. Le damos un golpe de brasa, le ponemos un poquito de agua, reducimos, 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 ponemos a punto de mantequilla y hacemos una salsita súper sedosa con la que guisamos la butifarra y terminamos en el plato. La acompañamos, en este caso, con un tartar de remolacha y con dos partes del atún, en el cual utilizamos una parte un poco más magra, que es el lomo de atún, y una parte más grasa, que es el shutoro de atún. El shutoro es una parte que está pegada entre el vientre y la piel de la parte superior del lomo de atún, que en este tartar nos va a aportar una textura mucho más melosa, mucho más grasienta, y el tartar de lomo de atún te va a aportar una textura un poquito más magra, un poquito más tersa, que acompañará con el tartar de remolacha. Estos son los dos lingotes que utilizamos para realizar el tartar. La pieza de shutoro, que aquí se aprecia el color de la grasa del atún, y la pieza del lomo de atún. Y por último, aquí tenemos lo que sería la butifarra una vez oreada y cocinada, que ahora vamos a proceder a guisarla un poquito en nuestro fondo de atún. Terminamos nuestro plato de butifarra de parpatana de atún guisada en ese fondito sedoso con el resto de los huesos de la parpatana, bien reducido y con un poquito de mantequilla. Salseamos. Terminamos con una quenelle del tartar de remolacha, lomo de atún y shutoro. Unas hojas de acedera. Este sería nuestro plato de butifarra de parpatana de atún y tartar de remolacha. Más feo. Más feo. Más feo. Más feo. Más feo. Más feo.